Hello, I'm back Me pasas el tema de la pantalla, espera, o el grupo, mola mucho Te lo paso luego Hola, y bienvenidos fans de Libia Games Hoy estamos aquí en Elden Ring, episodio 10 10 y... ni que digo 10 episodio 20 Hoy es el 20, este es el 20 En el anterior episodio derrotamos al Sacrodermo que había aquí arriba, estamos haciendo la meseta, matamos a Ricard, evidentemente lo más llamativo es que en el anterior episodio matamos a Ricard, al malvado blasfemo de la serpiente y ahora pues estamos investigando la meseta, y me he saltado una cosa Ah, bueno, no, es esto de aquí Estas si son malas Con la noche se vuelven malas Hay un símbolo ahí Ah, son unas flores Uh, 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 uh Es por la noche que se hacen malas Pero el día son buenas por la noche son malas No me he fijado Pues puede ser O son estas de aquí abajo No lo sé Tan malas seguro Eh, un árbol dorado Vale Importante Uy, qué miedo este bosque, ¿no? Este es el bosque donde tiene Mira, aquí habíamos ido Este es el bosque donde los monstruos te... No los puedes matar O sea, son intangibles A no ser que rompa los sellos Estos chungos Y aquí están los... Los bicharros estos asquerosos También, ¿no? ¿Esto es una iglesia de marica? No es de los sinuanos Oh, ah... Esto brilla No me jodas En serio ¿Ruedo lento? Escudo mural Rodo lento Porque me han pegado algún tipo... Me han pegado algún tipo de baba Ah, sí Me han pegado babita ¿Qué está? ¡Joder! ¡Qué barbaridad! A ver, el escudo ¿Qué representa? El árbol El árbol con un bicho de estos Colocando un cáliz Escudo gana una escena divina La recepción de la lágrima bendita Al árbol aureo Un objeto de observación Con los tiempos pasados De abundancia La escena divina actúa en sí misma Con la invocación de sagrada Porque ofrece recuperación gradual De PS al portador Este sitio da un puto miedo Que no veas Esto me va a llevar a una cueva, ¿no? Vale Esto me da mucho miedo, ¿eh? Me van a ver, ¿verdad? Sigue moviéndote Sigue moviéndote ¿Por qué me mandan a mí Venir aquí por la noche, ¿eh? Buena suerte, abuelito Todo el mundo llamaba a este tío abuelito No sé por qué Pero se quedó con el nombre, ¿eh? El abuelito que te lleva a los sitios Quiero creer que es el mismo siempre Permiso Son super mansos Son los animales En realidad, ¿eh? Hostia puta Ay, no Esto se veía en el tráiler Con la gente yendo como en sigilo En esta zona Como haya un perro guardián De... De su puta madre Las legas y daños, por cierto Luego las hago fuera de cámaras Las que me dejo Las que no hago por aquí y tal Es que bonito Todo el... Va a ser ahí Nos parece que es ahí Lo que estoy viendo es que todo el mundo lleva Casco de radán Y doble katana Puesta para... Para destreza Y va con... Con doble katana Afilada Para saltar y pegar hostia Saltar y pegar hostia Esa es la build que todo el mundo se está haciendo Eso O la que estoy haciendo yo Que es llevar el este O el... Y el cometa azul Somos igual de asquerosos Hay cosas por ahí arriba Galería de Altus Será un troll come piedras O algo así El boss de este sitio Era lo único Piedra de forja A ver... Lore del rey es un viejo artófago Estuvo viajando con los dedos Para poner En mapa todas las cosas posibles Y dejando pistas para los aventureros Para que no se perdias Hasta que su cuerpo sea prevencido Pero no lo hizo su espíritu Sino llenando la luz Por el resto de la eternidad ¿Eso es canon? ¿Eso es canon? ¿O te lo acabas de inventar? Podría ser canon, eh Perfectamente No, no, ¿qué? No es canon Podría ser canon, eh Me lo acabo de inventar Podría ser canon, eh A mí eso como canon Me pinta A ver, cabrón Voy de magia, bitch Ahora es canon Ahora es canon Exacto ¡Oh! Esta parte... Esta... ¡Ah! Este layout ya lo he visto Tío No me copies los... Es un copia pega Este layout lo hemos visto Pero distinto Este layout lo hemos visto Pero... Cambiado, ¿sabes? O sea que aquí entras por aquí Sí, sí, pero esto es otra cueva igual Podría ir ahora mismo a una cueva En el principio del juego Que es igual a esta Esta zona Este área de aquí Es igual a otra Cambian las entradas Pero es igual ¡Ostras! ¡Uno de estos! Me cachis Nueva tienda de daño Que son todas iguales Sí, ya Hay muchas cosas que se repiten Pero bueno, yo que sé Este es el boss Ah, sí Y lo otro No Cristalinos de mierda Como los odio Lo hemos roto No ¡Jolín! Por ahí me mata Es que la velocidad La que avanza Este es flipante Ay, no me queda magia Olvídate Los cristalinos son Horribles Hay que hacerla entera ¿Puedo ir corriendo? Entre comillas Jolín No ayuda nada Que se Tío ¿Dónde están mis runas? ¿Y las runas? Tío, que son 40.000 ¿Dónde están mis runas? ¿Están fuera? No puede ser que estén fuera Ahora se ha pillado Por eso, idiota Es que no veo la manera No hay ningún ataque Que sea bueno Contra ellos Ahora Ahora Ay, que solo tengo Soy idiota Solo tengo un Un Stush mágico Voy a morir por Tontaina Tío Jolín Voy a pegar con la Con la luna, tío Ahora A tu casa Vamos a salir Para venir Alguien más Esfera de hunda piedra Bueno, lo mismo muero Pero vamos a ver Que había por el otro lado Ah Ah, claro Ya sé lo que había Sí, sí Pero eso no me interesa O sea, me refiero Me interesa Pero ahora mismo No puedo ir Vamos a reubicar Los puntos de magia Ahora ya bien Los puntos de magia Los viales Que decía yo Que, tío, se me acaba enseguida Normal A ver Viales Ahí hay una carga Vaya Me he faltado una Creo Mejorar Vale, sí que tenía Mejorar No tengo Asignar carga 5-5 Eh Médica Era El de Potencia ataques mágicos Y Elimina el consumo de PC Aunque no sé Hasta qué punto Lo de eliminar el consumo Realmente hace algo Bueno Ah Ah Qué liada ¡Ostras! ¡Mate a tu padre! ¡Chaval! ¡No me lo puedo creer! ¡Ha bajado hasta aquí! Este me puede dar una umbra piedra 7, creo Pero 7 no me vale Y no te la da siempre Estos no reaparecen, lo cual son la liada suprema Abajo hay solo muerte Ah, vale Esto es Todo lo que hay Amuleto de arsenal más 1 Aumenta aproximadamente la carga más en equipamiento ¡Ole! Y ahí no se puede ir Así que se tiene que poder ir Ah, pero desde arriba Un rollo una caída Desde fuera ¿Puedo intentar ubicarla? Calculo que por aquí Sí, debería Debería subirme Debería intentar subirme un nivel Aunque bueno Aunque voy a gastar Esta Que es la grandota Madre mía 100 No Peor Como 40 o así Me he quedado sin runas de 1 Fíjate Vale, 30 de vida Vamos a subir la mente a 30 también Con vida 30, mente 30 Hacemos algo Luego al aguante a 25 a lo mejor Y luego a lo mejor vuelve a subir inteligencia No lo sé Habrá que ver un poco Cómo se porta Cómo se porta esto De día esto al menos No da tanto Maldito miedo Ah, es que estamos abajo Es que ir por ahí Por arriba Sigue dando bastante miedo En general Y voy a decir Vamos a intentar no meternos con nadie A no ser que se metan con nosotros Pero veo que no Veo que no lo he conseguido Ah Vamos a empezar ! Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Jolín, que me muero No me fijo No No tienen mucha vida, al menos Si les das a la cabeza, les haces un montón Esto es lo que guardaban No habrá mucho más Sea lo que sea, aquí ya está Algo que decían en el vídeo de Dayo Y que es verdad, es que casi todo lo que te dan En los juegos son opciones Ir a dorada, esto A mí no me sirve de nada Vale, bien No sé, bien, ok O sea, es eso, ¿no? Que en el Breath of the Wild, por ejemplo En todos los santuarios Hay algo que vas a poder usar Un punto de vida para Link O una gema, no sé qué O un arma que puedas usar y tal Aquí, como depende de tu build Hay un montón de objetos que pillas Y bueno, sí, el lore Y lo que tú quieres y tal Pero no me No me dice nada esto No me sirve de nada Mi vida, mi gameplay no va a cambiar Por haber conseguido esto Y aún así es eso Hay un montón de cosas que no Ay, me han pegado No me miréis Me miro ¿Qué ha pasado? Eso queda como en T-Pose Me mata Ha hecho un... Un área gigantesca Necroplaga Signifique lo que signifique Ay, qué pereza Joder, pero no hay más manera De... Ah, bueno, sí, claro Porque estábamos abajo Vale, entonces Esto lo hemos hecho Porque todas estas ruinas Son las mismas Vamos aquí Y de aquí vamos al árbol A ver qué hay en el árbol No creo que aquí abajo Hay mucho más Esto lo hemos visto Pero lo voy a ver ahora Y luego creo que voy a dar La vuelta entera Para ver la parte de arriba Y yo creo que tampoco Puedo bajar Bueno, mi caballo Ya me lo ha respondido Ah Madre mía Vale, quiero ir al 3 Hostias Su puta madre Ah, no tiene nada de vida Es que es muy débil En la cabeza La cabeza La cabeza es muy débil El bicho este Vale, ya está Un susto ha sido Ah Culada, eh Culada Áurea Eso es lo que hace mi novia Cuando estamos solos Uh Hay algo ahí Ah Me muero Ah Tasea Habrá aquí una Exacto Eso te iba a decir Un poco triste Lo del gusarano este Vale Podemos quitar la marca Nos está Está cenando Muy poco divertida Explorar No me Se te ocurra Escupirme encima Ole ¿Cuántas tiene que haber Del guerrero nómada? Una barbaridad Tendrá que haber Vale Eh Vale Hemos dicho que vamos ahí Paso de Vale Este es el puente Ostras Pues no Hay bichos de estos Creo que como lo he hecho Al revés Y por purísima Chorra He encontrado La movida esta De De los Del sello Por eso no me están Apareciendo los fantasmas Estos Que Ah mira Hay otro sello Ahí Pero bueno Ahora Tu casa Joli Toca tres Blasones Fantasma Enigma del Especismo Ah un mapa No este no Este Vale Me queda el que está Enfrente de la torre No Ah no Es el que está Enfrente de la torre Es este Ah que no hay torre La torre es un Especismo Fíjate Vale El de la torre Seguro que lo he hecho Luego este Me parece que también Porque por aquí Baje Porque por aquí Por aquí me caí Y aquí bajé O sea este Este lo he hecho Si o si Este estaba aquí Este estaba aquí Porque este lo hice Que fue que Que vimos que se morían Un montón de estatuas Fantasma Y donde está el otro Al lado de la segunda Piedra del puente O sea Se Aquí Vale El dos Oye A veras He pasado de esos No No os despertéis Anda Esta gracia la tengo Ah si Ah 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 Tiene que estar Por aquí Flor Fulgurosa Ay no Vale No he matado Algo es algo Tiene que estar Tiene que ser aquí Aquí Quiero decir Ah no Está al otro Lado De la De la Segunda Del segundo Trozo Está por aquí Ahí abajo Muy probable Muy probable No O ya le he pillado Eso Si o sea Está A la A la A la De la Segunda Y eso Es Aquí Como no se Ahí arriba Vaya Vaya Que liada Ay no No se Para qué Mete Transport Ahora va a reaparecer Todo Jolín Ahí está La torre Ole Puzzle Todo lo De los Diablillos Fantasma Solo fue Uno Piedra Piedra De 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 Piedra De Hechizo Por favor Piedra De Conocimiento Por favor Por favor Por favor Permíteme una ranura Más Venga 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 Ojo Invisible Formación Invisible Cago en la Mierda Voy con Rodai Entonces Observe Hechicería Ay no Qué mal Tío Qué desastre O sea Lo que hace Es Hacer Invisible Tu arma Y no Tiene Mucho Valor Que querés Que te diga Vale Hemos estado Ahí Hemos estado Ahí Nos falta Subir Aquí Una vez Ya Una vez La concibes Un poco No es tan Absurdamente Grande la meseta Pero Joder Es que Toda esta Parte Es Un mundo En general La meseta No es tan Abismal Todo esto Como tiene Muchas Vuelta Sí que es Absurdamente Grande Alexander Sigue ahí Cociéndose A fuego lento Vale Quiero ir A estas De aquí Luego Vamos a venir aquí Vamos a venir Por acá No 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 mentira Vamos a venir por acá Para hacer esto 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 Y luego ya vamos Al medio este Bueno o Sí porque de aquí Ya vamos por aquí Vamos aquí Vamos a la capital De leyendel No sé si hay algo más Por otro lado Porque La capital No es La zona final Por raro Que pueda parecer Yo pensaba Que sí Pero no Vale Entonces Ahora vamos A estas Ruinas De aquí Y esta parte La hemos hecho No pero tampoco Tiene pinta De que De nada Lo único que hace Sang y furia Hostia Que es un bicho gigante ¡Hostia! Es útil Es útil Sangra Sangra Bueno ¡Oh, oh! ¡Qué mal! Ay, se estaba comiendo Una movida Estas Qué locura ¿No? Me queda una espada Ay, va chaval Este es el ataque Que dicen Que está bugueadísimo ¿No? Que el perro pequeño Te hace como Un ataque De 40.000 De daño Por 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 una cosa De la hitbox Zuli de Witch Zuli de Witch Mejor canal De De Contenido Oculto Souls Que hay Se ve que los Los perros estos Tienen una Mané Una cosa En el código Por como están Programados Que hace que sean Capaces de hacerte Un ataque Con Rollo con Zero hits De 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 delay Entonces Perdón O sea Zero hits No Como Un montón De daño Por O sea En principio Una hitbox Cuando te impacta Una vez Ya no te vuelve a impactar Ya no te Ya no hace que te impacte Pero estas sí Hacen como que cambian No sé qué tal Y te pueden Hostia Hay un bicho Vale va Te pueden Volver a impactar O algo así Un tonto De estos ¿Qué tal Que me dio Chaval O sea Yo que sé Que vienes aquí A Con tus Ocho mil Runas Me he cargado 12 Como tuya Edice sangrienta Es una daga Arcana Ominosa espada Perforante Un filo sangriento Aporta a los siervos Nobles del señor de la sangre Está diseñada Para perfunar carne Y causar una gran hemorragia A través de la herida La sangre se estrella Agotea Con gracia A lo largo del Del filo Nobles del señor de la sangre Vale Esto está hecho Vamos a suponer Que aquí no hay nada Los moridos están hechos Aquí hemos bajado Que no hay nada Todo esto Está hecho Que no hay nada Esto está visto El árbol está visto Esto está visto Así que vamos a venir aquí De aquí bajamos aquí Vemos lo que hay De aquí venimos aquí Entonces voy a poner ahí El 2 Y me voy aquí Terminamos de ver La meseta altus Y ya vamos Yo entiendo que Recto hacia Oh A ver que dice aquí Este buen hombre Escucho la melodía festiva No, no, no me desoyes Mi piedra sepulgante Te lo juro ¿Cuál es el lore De que esta gente Tuviera un sacerdote Sacrodermo ahí arriba? Voy a hacer una cosa Por cierto Si me he olvidado Que lo tengo que hacer ya Lo voy a hacer Porque si no Se me va a olvidar siempre Vamos a ir A Stormbein Castle Vamos a ir a Cámara junto al elevador Vamos a bajar Y vamos a matar Al árbol Al árbol que hay ahí Porque ese árbol Te da una semilla dorada Que lo vi en un vídeo Entonces ese árbol Te da una semilla dorada Y con eso Ya tenemos 4 Y ya podemos Subir un Aquí, aquí, aquí Este Este que había Aquí abajo ¿Era aquí abajo? Sí Que aquí no se va Por aquí ni de coña Pero bueno Aquí ya sabemos No se va No se va No se va No se va Nada No se va No se va No se va No se va Pues aquí está el rostro de Godric Que no es porque es un rostro Entonces yo pasé corriendo por esto Jorín Bueno Ahí, se me ha ido la gala Aquí está el rostro de Godric Esta parte del lore no la entiendo O sea, aquí está el rostro de Godric Porque este es el rostro En teoría este es el rostro de Godric Y de hecho esto Esta mancha de sangre Es la de este A quien Godric Este es el mago A quien Godric se lo carga Esta cosa está viva Pero este es Godric no Godwin Este es el rostro de Godwin Que está como pegado en las ramas Entonces tú ves la mancha esa Y luego se lo dices al tío este Y te dice No me sé que me ha observado Lo que no entiendo es esto Este es el rostro de Godwin Porque luego cuando vas a donde está El Dragon Lich Fortisax Que era amigo de este Ahí está Este es el que le grabaron La runa de la muerte Pero ¿por qué está aquí? ¿Por qué está aquí debajo De Belón Tormentoso? Yo venía aquí a por la semilla Tampoco No sé ni dónde coño lleva esto Pero yo os voy a subir para arriba A ver qué tal Ah, vale Ah, que es donde estaba El hijoputa este también Venganza, eh Nada más Todo esto Todo esto es venganza Nada, aquí no hay nada más Me voy No sé si aquí habrá algo No Vale Eh Pero me voy a ir Ah No ¿Dónde está la zona Que tiene Cuatro torres? Y se llama como así ¿No? Se llama No, altar del claro de la luna No Hay una zona que se llama como Cuatro torres O algo así Aquí, los cuatro campanarios Porque me falta un campanero Por abrir Y tengo la llave que lo abre Es una llave azulita Entonces, aquí había una llave Y esto lo abrimos Y a ver qué A ver dónde iba esto Los otros dos sitios Uno no llevaban a ninguna Zona hiper interesante Capilla de la espera Ah, este es el principio del juego La zona del tutorial O sea, la zona del tutorial no La zona en la que apareces Antes de ir al tutorial Y esto me va a teletransportar Qué cabrón Ah, aquí Vale, claro Porque me he muerto Qué cabrón Yo qué iba a saber Sobre todo porque son unas mariposillas ¿No? O sea, como para que vayas Vale Pregunta Mis runas van a estar atrás No Justo Ah, el bicho Claro Esto está justo detrás Del bicho Lo mismo Este me mata ¿Eh? Vale Vale Y esto te da el Nada, te da lo que te da Espada recta ornamental Que es una espada Que es como que se duplica en dos Es que vi un vídeo Que te enseñaba esto Esto a ver qué hay aquí Porque algo habrá ¿No? Había puertas Me suena Me quieren sonar puertas cerradas En esta zona Por eso digo que algo habrá Observa Mensaje Este sitio Ah, míralo Este sitio es este La 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 islita esta Que había siempre ahí aparta En todos los juegos Siempre cuando vuelves A la zona Donde iniciaste Hay fantasías Mira, esto ha estado Cerrado Esto ha estado cerrado La última vez Rey de los halcones Tormentosos Es un objeto clave Cenizas de un halcón Venerado como soberano En los días De los vientos De los veros tormentosos Sopran todas sus fuerzas Sin embargo Este antiguo venal Que es orgulloso Sin ir a responder A la llamada de nadie O sea, es un espíritu Pero no acude A tu llamada Halcón tormentoso Deneth Si tienen nombres Son de estos Den no Den Restos de 100 Espíritu del fuero Zalcón Que sirve Entre toda su vida Antiguo rey De velo tormentoso En aquellos tiempos En los que Arreciaba la tormenta Sus gritos Envalentonados Sus compañeros de batalla Y los vientos Entre vestuosos Que lo rodean Pulverizan a sus enemigos Y aquí es donde Empece el juego No recordaba Que había una O sea, es nuestra dama En teoría Es nuestra dama Porque por eso Somos Maidenless Por eso no tenemos dama Porque esta Es nuestra dama Está muerta Nada más Empezar el juego Vale Hemos hecho todo esto Ahora Hemos dicho Que de aquí para abajo Que no sé por qué Me he ido a hacer Otras cosas Mejorar el vial Ahí está Ya tendré Decuración Me interesa Decuración Vale Y vamos al Número 2 Siguiendo el Caminito Hostia Hostia Alguien no quiere Que siga el caminito 5 Que hay nada Esto es para abajo Y ya está Ahora tenemos que ir al 1 Esto no tiene nada No tiene ni nombre Estas ruinas Ni ruinas son Y por ahí es él Por ahí es donde Nos están atacando Claro Pero yo tengo que seguir Por aquí Me metís más adelante Por lo tanto Bestia Mira con atención Más adelante Objeto más adelante Madre del amor Hermoso Qué hijos de puta Eso ha sido Muy obsceno Probablemente dragón Me hacía perdida Más adelante No espera Rayo Dragón Ostras En la meseta Me ha faltado Por matar a la dragona La dragona ¿Cómo se llamaba? Laurinsax O algo así Que le pegamos Una paliza Pero se marchó Va a estar aquí Tiene toda la pinta Que esté aquí ¿No? Hay una gracia Que la he visto Hostia Toda la pintaza Que esté aquí El dragón Ah no Claro El 2 No me interesa Quiero el 1 Todo está Como la calma Que precede A la tempestad ¿Eh? Ah Vale no Yo quiero ir aquí arriba Oh Lo sabía Venga No había una manera De cambiarme la arma No sé cómo ha pasado Vale Ah no Hay Lo otro La mandanga Esto era con Y Vale Exacto Nada Nada A por ella No hay miedo Ya buscaremos luego el agujero Que nos lleva Arriba Si vamos adelante Entonces Necesita hacer gestos Más adelante Venga Aparece No viene Hostia La cabra eléctrica No viene Solo una vez Pero bueno Porque no aparece Es que se ha ido No 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 está aquí Ay Ay que cabrón No Es que caballero Hay leyenda En conmemoración De la ruta De los dolores Antiguos Godwin El dolado Combatió hasta el final Ganándose la amistad Del temil De Fortisax Ah Ahí te veo Dice guerra Ariete Refulgurante Seis Cuatro Seis Cuatro Porca miseria No aparece La dragona Entonces Estas son las puertas Opa Hola Mi plan era diferente Saeta Grande Fulgurante La hermesagrada Bendición del Tracorrayo No se Si hay un secreto Que no estoy Viendo Algo No se Que bonito Mira Centinelas Agreste Es que El juego Entero Es descomunal Todo es Una A una escala Abrupta Vale Pues es que Me queda eso Pero es que Quiero matar Primero O sea Quiero ver si De primero Está la dragona Ha sido muy justo El combate La verdad Joder Las cabras Eléctricas El punto de Warbuilding Inespective De hoy Ostras Joder El delay No pero en serio Donde está la dragona No aparece Que condiciones Tienen que darse No lo sé También había aquí Una Una entradita Que era lo que estaba buscando Que era por lo que tenía Yo aquí No sé Por aquí A lo mejor O sea Yo entiendo Que es Estar en cierto punto Que active El combate No A lo mejor Es que simplemente La vas viendo Hasta que Finalmente La ves En Punto Final Vaya Plaga Todavía más Lo he logrado Bien hecho Agarado Sea héroe No sé La otra La mate La primera Claro Entonces a lo mejor Si me hubiese matado Ella a mí No la hubiésemos visto Ya que yo Es un hombre cargando Con una Con una Así un muertecito Debircho Eso no se veía En la intro Hostia Hostia No Si te coge Esta te hace De todo Si te coge esta te hace de todo No hay Ah No hay En paz A tu casa Cuchillo negro Los de la noche De los cuchillos negros Tumba del héroe santificado Dios dime que no va a haber una carreta 100% va a haber una carreta Talismán de semilla carmesí Uno de estos no he tenido yo ya Restauración de PS Ah no, tenía el talismán De lágrimas ceruleas La sombra se baña de luz Y conoce la debilidad No me gusta No me fío En este caso era evidente Amigo, vale Ya te sigo ya Espera con atraer Y entonces ahora atacar Pero eso un poco con todo ¿No? ¿O qué? Ah no, vale Esto es esto ¿Habrá algo aquí abajo? ¡Oh! Picho más adelante Ay Dios Esos son horribles Vale, entiendo que entonces Por ahí es por donde habría que venir Así que hay que seguir por aquí Busca luz Claro, para saber Cuántos círculos de luz De estos hay Hay uno Vale Hostia Por suerte se quedan Se quedan muñecos Cuando pasan No No ¿Qué gesto hace? Pero va a ser Esto va a ser mentira, ¿no? Esto era claramente Una tremenda trola Vale Siempre que un camino termina en una zona Así abrupta tal, mentiroso más adelante Vale, eso parece Arena modeiza Soldado de Leyendel Por suerte se quedan aturdidos Cuando entra en la luz Es mucha ayuda eso Joder, y la barra de vida ahora parece algo, ¿eh? Antes es que era... Ridículo Pero eso incluso parece que podría aguantar Algún golpe Hostia, chaval Qué pereza Ah, no... Ah, no... No... Pero qué dices... Y me tira Y me tira En primer lugar bien hecho Pero grupo más adelante Un minuto Acá es un minuto No me tira Qué efecto Hay un minuto Y ya no... Espanté Venga, venga, venga... No me tira Arran. Es verdad, no me tira No Es que, tío, da igual lo que hagas Te agarran Uh, me da muy bien Como digas lo del gesto Si me pegan, me ejecutan Escudo con blason de dragón Más uno No tengo nada para Para curarme No hay nada que te cure, ¿no? Bueno Ahí le voy ¡Hostia! Me cae en el fije de marica ¿Cómo que he cerrado? Ah No Sube Quiero creer que se ha matado Cuidado con mi izquierda Vale Es que estoy a un toque, tío Me da todo mucho miedo Todo me da mucho, mucho, mucho miedo Vaya hombre Un gladiador En la oscuridad ¿Y qué vas a tener detrás tuya? La... Uh, me voy a reventar ¿No? Confiado en que la palanca estuviera aquí La verdad No te voy a mentir ¿Dónde está así, no? ¿De dónde coño sales tú? Bueno, nada, se acabó ¡Tío! La luz está abajo, claro Ni marica ni hostia De repetirla entera Prrrrr La luz está aquí No, sí No Es una luz Una luz Otra tirada Itó ¿Dónde estátando Voz Me vale voy a seguir mirándolo todo que si, nada me la lía para, 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 para ¡Para! Venga, va Venga, lo estás deseando ¿Qué hago? ¿Me los voy a ir haciendo poco a poco? ¡Oh! Puedo hacer que... Ahí viene a quién va a recibir ¡Oh, oh! ¿Estaba vivo? ¡No! No sabía Si se tiran, se tiran No lo puedes parar Hay algo ahí arriba Mensajes El primer lugar enemigo fuerte entonces, hora de puerta Vale Yo creo que habrá que... Efectivamente habrá que intentar llevar a la luz a este tío Y ejecutarlo en la luz Mira, hay fueguito ahí Lo que me jode es que vuelva a salir La luz está... Hacia acá Vale, izquierda Hay que atraerle Y tirar a la izquierda Porque la palanca la tendrá detrás Pero no la veo Necesito tiempo para poder buscarla Baja él también, ¿no? Sí Vale Vale La pregunta es ¿Una vez entré en la luz ¿Ya es visible? ¿Para siempre? ¿O solo mientras esté en la luz? Vale Para siempre Ahí estás Ahí estás Camarada Ahí estás Era una mecánica curiosa Tiene que reinventar con lo que tiene No puedo esperar Que haya otro Perro de la legión De la muerte De estos, ¿eh? O no Cuando es de estas Puede haber algo chungo, ¿eh? ¡Hostia! ¡No! 67.000 Aquí dentro Puede haber algo Muy chungo Vale Sabía que iba a hacer eso Esto lo he visto y lo hemos visto, ¿no? Me suena un montón ¡Hostia! Me suena ¡Christoph! Caballero del labor antiguo A ver Esto es un héroe Ah, no está aquí No están los héroes No es este Cristoph, caballero del antiguo Un honorario caballero del leyendel Que cambia de un devoto De los dragones antiguos Había de privado De antiguos Había de antiguos Había de rayos Y ahora favorito A los dragones En la primera defensa De leyendel Cristoph se ganó En el héroe con oro Y convertirse en un guardián Funeral de árbol Aureo Por haberse capturado Por haber capturado A Godofroy El injertado A Godofroy Hostia, tiene lore Entonces Godofroy Mira, es un detallito Tiene lore Más allá de De verle a él Lo encerró en la cárcel A Godofroy El injertado Que es igual que Godofroy Pero Molaría que era No sé Baty Baty no te sacará Vídeo de Godric Pero te sacará un vídeo De Godofroy El injertado En plan No, no Es que Godofroy Tiene todo el lore Resulta que Godofroy Era uno de los Verdaderos El que tendría que haber Heredado La La Runa Pero Godfroy Que lo emulaba No consiguió No, o así Estaría guapo Vale Hemos hecho esto Por tanto O bien vamos Hacia donde aquí O bien vamos por aquí Y francamente Me apetece hacer El camino Principal Recordemos que Este camino Lo puedes hacer Nada más Empieza El juego Cerca No, esto es un horror Voy desde Voy desde aquí O sea Cuando pillas los dos O sea que Claro Cuando pillas los dos Eh Fragmentos del medallón Ya puedes tirar para allá Me apena lo del dragon Aquí es donde me disparan con las ballestas Si no Bueno, paso Nadie me ha pedido opinión Venga Venga, venga Vamos a salir Yendel Me gusta mucho Y de alguna manera Lo hace muy realista Que los Senderos de verdad Sean caminos Rutas principales O sea Pías de verdad Que se ve que es Esta el camino A la capital Hostia Se puede Ok, se puede Ups Todos estos caballeros de skin Están bien Pero bueno Es un diseño repetido Muchas veces Porque cada O sea El Godric Es verde Los de Rayaluka Los otros Los de Radan eran rojo Los Kaeli Eran rojo Renala Era azul Entonces Tienes un montón De enemigos Con El traje Es el mismo Pero de otro color Se puede ir por los lados Gigantesca Construcción Sin verdadero Propósito ¿Verdad? ¿Dónde vas tú? Es muy épico El hacer esta calzada ¿Va a haber un boss En la entrada? No lo va a haber Hostia Son dos Centinelas Agrestes Cien por cien ¡Ojo! Vale Nada, tiene que ser Encima de caballo Ah No Ostras, chaval Que esquive Que esquive Ay, que no me queda Mana Que cabritos Lo saben Ah, este es el otro Vale ¿Ese no lleva escudo? No lleva escudo No lo he dado cuenta Bah Se ha dachado No será Y luego a otro No, no, no Me quiero bajar A estos dos cabritos A la vez No sé cómo lo voy a hacer Pero quiero No hay fige de marica Buuuh Que pereza Buuuh Que pereza Tiene que haber una manera más rápida Llegar hasta ellos Llegar hasta ellos Hay otra entrada De la Yendel Pero Voy a hacer esta Si vas a echar por detrás De dos cabritos Pasaporte Es una gracia Un poco más adelante Ya, pero Tienes que pasar por la puerta No puedo bajar por aquí No Vale Que letos Que letos Que letos Esto Esto sigue Para ir Para arriba Y no sale La dragona Una vez Nunca más se supo Vale Pues paso por la puerta Y luego me enfrento A ellos Si yo imaginaba Que detrás Tendrían ellos Un Una esta Es que Si no hubiera Si no fuera el camino Tan, tan, tan largo Es que es larguísimo Ah, si Hay una gracia ahí Anda Bueno Esto cambia un poco La cosa Desde aquí No estamos tan lejos Hay un arquero ahí Saludos Para ir por detrás Tiene que coger El super elevador Que necesita dos piezas En forma de luna Media luna Para activarlo Tengo O sea Tengo el elevador El gran elevador de Ectus Me falta el otro Que necesita un cacho Pero que no está por aquí Está como en un castillo De no sé dónde El problema es Yo puedo pasar a esta gente Y me van a dejar en paz Y puedo pegarme a gusto Contra estos O Puedo guardar un poco Vamos a guardar Ah Oh Oh Ahí va Pero bueno Pero bueno Pero tío El elevador de Ectus Pero eso es mucho más atrás El elevador de Ectus Es mucho más atrás Eso ya está hecho Punto importante Podemos matar a uno de ellos Con Podemos matar a uno de ellos Con el Con el Rayo Poderoso Ese rayo Poderoso Pero el Es el Mediador del elevador Es para llegar aquí O sea Eso es mucho más atrás Qué guay Cómo 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 ¡Qué cabrón! Casi, 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 casi A eso es lo que puedes hacer De potenciar el siguiente ataque Te pillas un arma Solo vi Te pillas un arma Que hace que Tu siguiente ataque Hace más 80% de daño Y las Y las Y la usa O sea, usas La habilidad de ese arma Y acto seguido Te cambias a A lo de la luna azul Y pegas un rayo Que pega Prácticamente el doble Del daño que haces ¿Puedo usar la Mimic Tier? No En esta zona En esta zona no te dejo Qué pena Porque la usaría Si seríamos Uno para uno Venga Confío, ¿eh? Ahí no Me ha pillado Me ha pillado Hostia Jorín El problema no es que me den a mí El problema es que le den a mi caballo Vale Poco a poco Un poco de lureíto al segundo Vale, ahora estamos muy mal Porque cada uno está haciendo ataques Cuando le apetece Mal, 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 mal Que sí La respuesta siempre es sí ¿Por qué iba a darle? Si no No Jorín, no le doy ¿Pero qué dices? Es que el flechazo, tío Me deja muy expuesto Paliza, 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 paliza Tío, no me lo consigo bajar, ¿eh? Es que son dos Y estarán fuertes, además No tendrán la vida Y el daño normal Si lo hago bien A uno me lo dejo a punto de caramelo Realmente en ese punto confío No tendrán la vida ¿Qué dices? Tremendamente injusto esto, ¿eh? Pero vale La espada El espadón de Cariano Es el más El que más cerca estoy de darle Cuando le ataco Hostia, ahí, ahí Como entraba, ahí Me podría haber dado No Daría igual No me arriesgo No Lo sabía El arco es mala idea El arco es mala idea Ah, no, no, no Uf Madre mía Vale Vale El de la antorcha Está a punto ¡Ostras! Lo sé yo, ¿eh? Vale, vale, vale Queda el del escudo El más peligroso El más peligroso Por motivos obvios Es que me protege De todas las magias Míralo Te proteges de un cometa azul Me voy a hacer a espada ¡Ostras! ¡Ostras! Venga ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Pero Dios! Qué barbaridad eso, eh Qué barbaridad Lo tenía ya, eh Me ha podido el Me ha podido el ansia Nada, a uno de ellos me lo hago con la movida esta Y luego al otro lo mato de verdad De hecho, por simple sencilleza debería matar primero al otro Al del escudo ¿Dónde estarán mis runas, tú? Ah, están aquí Cogno Dío, no Dío, no No te protejas A veces, tío, el rango, de verdad Qué molestia Tío, de verdad Oye, basta, por favor No Lo sabía Sabía que se me metía ¿De qué depende la vida de tu caballo? No depende de nada, ¿no? Tiene la misma siempre Oye, ahí te he dado Cuéntame la historia que te dé la gana, tío Ahí te he dado No sé qué hacer No puedo hacer nada Oh, qué asco de bichos Me los voy a cargar Si consigo matar a uno con el azul Pues es que no me sale, tío Estoy teniendo una mala suerte con el cometa Si el cometa con el centinete mola Porque se nota que es un bicho De... De los primeros que hicieron Dijeron Cuando salgas de la puerta Tienes que pegarte contra algo Tochísimo Sí, bueno Debe ser de los primeros bichos Que dijeron Esto mola un montón Así mola Pero Eso no quita Qué madre mía Oye, por favor Basta, eh Vale 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 Vale, ha sido un hold en toda regla Vale, vale, vale Vale, vale Te tengo, mi nino Te tengo No pasa nada Paciencia, paciencia No hay prisa No hay prisa No hay prisa No hay prisa Vale Uno menos Y ahora quedas tú No Esto no suele salir bien Mal Mal Mal, 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 mal Fatal Nunca vamos a hacer eso Con la antorcha Oh, oh Mal Vale Estamos en apuros No, no Paramos, paramos Paramos, paramos No sé por qué He tenido como necesidad De hacer el bonito A tu casa Vale Escudo grande del árbol aureo Runa de héroe Hostia En primer lugar Gracia perdida Y entonces He aquí enemigo fuerte Es un Parece Otra bestia Esta es de meteorito Aquí tiene que haber Una gracia perdida Seguro Ahí Afuera es de la capital Hostia Hostia Oh, qué bonita es la capital Gigantesca Eh Runa de héroe ¿Cuánto me da? No lo puedo saber 15.000 Estoy en 57 Necesito 10.000 Más Suficiente Bueno, suficiente No, ostras Lo digo justísimo A ver el escudo Aquí Escudo grande y pesado Formado Forjado No lo que llevan Las entidades agrestes Que hay los fuertemente equipados Está bendecido Con antiguo encantamiento De protección Las entidades agrestes Son auténticas Murillas vivientes Un espejo En el que todos los defensores Del árbol aureo Deben mirarse ¿Quién va a ver ahí? En el agujero este Gravitatorio Una bestia de... Ole Lo sabía Vaya Estoy vivo ¿Cómo? Que la estatua Esa se ha puesto A pegarme Ah Que es un cabrito Es el cabrito Que la estaba Como entre comillas Invocando Pues a ver si me puedo Llegar el primero de él Dale a la moto What? Ah, vale Mira, sí Que hay un montón De cabritos De estos Pues les están Obligando a picar Pensaba que estos Serían un culto Independiente O algo así Bueno Aquí eres el que me preocupa Cuando quieras ¿Eh? Ah Ah Oh, oh Vale, vale No, bien Este bicho me mola Un montón de luchar La primera vez Fue un suplicio Cuando comieron la Moonlight Katana Pero Me parece un bicho Súper divertido Ah Ah Mierda Solo es Solo es Mierdecilla Nada por aquí ¿Verdad? Mancha de sangre Mancha de sangre Todavía mancha de sangre Mancha de sangre Mancha de sangre Adorable Vale Este es el puente Este es el puente Claro Es que yo pensaba Que la capital Enganchada directamente Con el árbol Pero no, no Está lejísimos Yo no Yo no me he dejado Una Una ¿Me suena? No había una No sé Me suena una gruta De estas Místicas Pero no, no ¿Cuánto juego me quedará? Porque se lo estoy haciendo Todo Todo lo que se pueda hacer Lo estoy haciendo ¿Tú crees? Ay, que bicharro Dale He visto el problema En cuanto Dale, dale, dale ¿Cómo ha hecho ese poder? Si yo no tengo ese poder No sé No sé cómo ha hecho eso Eso lo tendrá el bastón A lo mejor el bastón Solamente el bastón Tiene ese poder Pero claro Como siempre tengo la katana Me coge la mano izquierda No se ha enterado Se ha enterado Me sigue, mi amiga Ah, no, se ha ido Se va cuando matas a un boss Entiendo Aplasta gigantes Este martillo es el que llevaba el El señor oeste ¿Dónde está? Para empezar Aquí Gran martillo fabricado A partir de perusco Y todo en la guerra Contra los gigantes Es una de las armas Pesadas de las tierras intermedias Después de que los gigantes Aparecían para pasar La guerra de los hombres Esta arma que yo no olvido Los hombres se han vuelto Mucho más hábiles Que sus antepasados Débiles ¿Y esto cómo? ¿Cuánto pesa? ¿Y cuánto escala? C en fuerza Fuerza 60 Esto es lo que Esto es la arma más Brutal de fuerza Debe ser Por ahí Literalmente Un arma de Oye No hemos encontrado La torre ¿Verdad? Me refiero Tengo la La gran runa De Ricard No la hemos No la hemos usado En ningún sitio No hemos visto La torre divina Ganó en la portada De Gira Ricard Grande bendición Busca la torre Sagrada Occidental De Altus Se encuentra Sobre el precipicio En la costa Suroeste De Leyendel No me jodas Que es aquella Ah, perfecto Como hostias Llego yo hasta allá O sea, es aquella Grasa sagrada Grasa sagrada Donde hay tarroso Va a haber un espíritu De árbol áureo Pues sí Ok, uno de estos aquí Iglesia del árbol áureo Pequeño Sio de la orden dorada Era un tarismán ¿Verdad? O era un objeto clave No, objeto clave No es ¿Será un tarismán? Puede ser que es un tarismán Sí Se os agrada Etero Que representa El cumplimiento De ceremonia De la orden Mejora su encantamiento De los funentanistas De la orden dorada El fundamentalismo Es una forma De evolución cubierta Es que el encantamiento Usando tanto la inteligencia Como la fe Ah, mira Es que hay mucho rollo En hacerte una build De fe y magia O sea, un rollo fe y magia Y tal Eso puede molar Oye Oye, ¿cómo coño Voy ahora hasta allá? Quiero decir Es allí, ¿verdad? Es aquella torre No será bajando A pata Ay, ay, ay Ellos rezan O sea, aquí abajo Hay una mazmorra De esa mazmorra Se irá aquí O algo así Puede ser No lo sé Pudiera ser Comprobémoslo Todo menos Pues eso Tengo ganas de pasarme el juego Para ver el vídeo Del lore No tiene pinta De que O sea, evidentemente Hay una mazmorra Aquí al otro lado Pero No tiene pinta De que Lleve a la torre Vaya No los mato Con un golpe Increíble Debería ponérmela Sí La luz de luna Sí que los mata Con un golpe Qué buena Es mi pequeña Luz de luna Ah, no lo ha matado Necesito Una piedra Una piedra De forja Ocho Y otra De nueve Ni se te ocurra Hablarme Espera Mira Piedra de forja Dos Ah, lo sabía Esto se veía raro Verdad Se veía como raro Eso A veces Se huelen un poco Pero eso se veía Muy rara De cinco Todas son de cinco Eso Tengo un montonazo De piedras De forja De cinco No sé Para qué Pero va a estar aquí El bicho No me gusta No me gusta What? Ah Jorin Estos no suelen darme Madre de Dios Sí que está escondido, sí Esto es lo que el gran hueco quiso, pero no pudo ser ¡Oh! Ya, hasta ahí llegamos Se ve lo que es No, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Un tonto de estos ¡Oh! No le voy a dar O peor, se va a escurrir Vaya Lo siento Pero te vas a tu casa ¡Sí que es la torre, sí! Lo sabía ¡Ja, ja! Sí que es Espadón del señor de Onice A ver Bosquea, ni sé cómo es Están aquí los espadones Pero... Troll... Ah, mira, esta no la habíamos leído Espada entregar a los gigantes menores que lucharon por el árbol auro Donde la guerra contra los gigantes Hace ya mucho tiempo Aunque no hayan pedido a cordona En ningún momento se espada en sus espadas Pero el estado actual es lamentable A ver si es conchado su chapa de oro ¿Qué es una de estas? Estas Estos son dagas Estos son cetros Hostia, este tiene escala en D Esto es de la serpiente El color rojo Incluso está Mejor hechizos de lava Además de la inteligencia El hombre es serpiente del monte Que viene el culo de la fe Para aumentar el poder de su hechicería Ah, mira Pide esta ballesta Que tiene como buena pinta Es como magia Pero... ¿Para qué? No lo veo, eh Paso del arma en 3 2 ¡Eh! Aquí Espadón forjado a través de un mineral Miteórico de tintas doradas Sujo oculta Májica Para manipular la gravedad Arme exclusiva Los señores de Onice Una antigua raza de seres Con piel de piedra Que según se comentan Hacen un tras impacto En un galmetodito Hace muchos años Den inteligencia, eh Fuerza 20 ¡Olé! A ver la runa de Ricard Que no me vale, pana No uso ¿Habrá un sacrodermo ahí arriba? No creo Tardé en pillar Que sacrodermo es Dermo de dermis De piel Me lo dijo a Impopu A ver si me voy a caer Por hacer el melón Madre de Dios Qué bonito es este juego Gran runa de Ricard Una gran runa Se me dio es adoptivo Ah, claro Porque Renala y Rádago No eran No eran divinos Pero Marica sí Pero Ricard se ofreció Cuando alimentas El primer blasfema Runa incluida Hay que hacer una Iba a decir Línea temporal, no Una línea con los Con los hijos Y no hijos Pero bueno Lo voy a dejar aquí Que estoy un poco cansadito Así que otro día más Venga Que vaya todo Adiós Adiós